Tengo una primera impresión. Bueno, mi primera impresión al llegar a Sri Lanka fue en realidad... Todas las expectativas que yo tenía se fueron. La religión, las niñas, cuando conocimos a las niñas, desde la primera vez que yo las vi, fue radical, realmente radical. Cuando yo las conocí nos trataron súper bien, nos acogieron, eran muy de piel. En realidad rompieron todas las expectativas. Y en tema de su religión, fue que yo pensé que iban a ser súper serias, distantes, además por su cultura. Y porque ellos son más retraídos, se podría decir, que nosotros. Y en realidad ellas nos trataron súper bien, eran divertidas, nos cantaban canciones, nos hacían baile. Era totalmente... Su cultura era muy diferente a la de nosotros, pero a la vez ellos hicieron que nos uniéramos. Y la diferencia del lenguaje no fue como un impedimento para contactarnos con ella. Fue como una forma de acercarnos más a ella, a tratar de hablar y contar nuestra historia. Y con gestos, abrazándonos, y todo ese tipo fue genial. Muy bien. ¿Qué te deja esta experiencia para futuro? Para ti proyectarte como mujer a futuro. Guau, es mucho. Llegué allá y conocer toda su situación, la problemática que tienen allá, las mujeres. Fue igual... No sé si fue chocante, pero fue duro. Y eso creo que fue... Que me hizo ser un poco más madura. Al pensar de que nosotros estábamos muy acostumbrados también en temas personales a lo material, a la tecnología. Y en cambio allá es... Es como mucho más espiritual, creo. Las personas se preocupan más de lo que tienen adentro, de ser... Son más humildes. Entonces yo creo que eso nos compartió mucho, por mí personalmente, a crecer como persona, a madurar. Y eso en realidad es súper lindo. Lo encuentro... Encuentro que me enseñaron mucho de su cultura, a valorar las cosas que nosotros tenemos acá. Y eso en realidad fue lo mejor. Bueno, ¿primera impresión al llegar a Sri Lanka? Mi primera impresión para llegar a Sri Lanka, más que nada, fue que la cultura era más distinta. Yo sé, es un tema... Somos todos diferentes en este planeta, pero el estudio cultural fue bien fuerte. Primero que nada, a mí se fueron todos esos prejuicios que tenía sobre la gente. Principalmente de las chicas, donde fue una de las impresiones... Entonces, ¿primera impresión al llegar a Sri Lanka? Mi primera impresión al llegar a Sri Lanka, además de lo que es el chuve cultural, con respecto a las diferentes culturas que estuvimos presentes ahí, presenciar eso, fue un tema de desechar todos esos prejuicios que uno tenía. Y eso se llevó más a cabo cuando nos encontramos con las niñas del proyecto, de Sri Lanka, todas las jóvenes embajadoras que habían, ya que uno tenía un prejuicio de que iban a ser más serias, más reservadas, pero no, eran como nosotras. Todos somos iguales en sí, de piel, y nos llevamos súper bien. Yo creo que fue uno de los sentimientos más fuertes que hubieron. De todas maneras, la diferencia de cultura se marca, uno se siente observado, y además uno me hizo pensar que cuando viene gente diferente debe sentirse igual, de esa misma manera. Yo me sentí así, no me sentí mal, pero uno se siente observado por la gente y la gente le da curiosidad y se acerca a uno mismo. Bien, ¿y qué te deja esta experiencia para futuro, como mujer, para adelante? Es una tremenda proyección, que es no solo ya con esto, con todo lo que vivimos en conjunto y lo que viví personalmente, me hace pensar que uno no debe quedarse brazos cruzados con lo que está sucediendo ahora, porque estamos hablando de niñas que todavía incluso no sabían lo que ocurría, que no sabían lo que era una movilización o cómo protestar por sus derechos, y también falta de conocimiento de nosotros porque no sabíamos qué iba a se organizar en manera particular. Así que eso más que nada, el no quedarse brazos cruzados y hacer algo más adelante, seguir con esto, este proyecto de vida que tenemos, no solo ahora. ¡Gracias!